No sé qué hacer para que mi corazón no haga bulla Pues vivo delirando y eso es por culpa tuya Te he mandado rosas, cartas, peluche en un solo día Pero lo peor de todo, bebé, es que tú ni me miras Pero yo seguiré intentando, no me importa si duras la situación Para cautivar tu corazón, podes sentir todo tu calor Y nada de uno que me tienes en paz Y a veces siento que yo no sabría ni cómo hablarte más Tú sabes que yo daría lo que fuera por un beso Tú lo sabes bien, por un beso tuyo mamá Por un beso que yo quisiera probar Por un beso que tú serías capaz de matar Por un beso tuyo mamá Por un beso tuyo mamá Eres tan hermosa, lo más parecido a una roca Ya no sé qué me pasa pero es que sientes un montón de cosas Ok, ya me dijeron que tú tienes no bici Tranquila baby que no voy por ella, voy por ti Yo sé que suena atrevido pero caminar contigo Sería fabuloso poder susurrarte esto en lo oído Mujer especial, tu foca me tiene en trance No sé de por Dios si tú supieras lo que haría por un chance Yo sé que suena atrevido pero caminar contigo Los dos de la mano por la calle Cuando tú te sientas sola y no sepas qué hacer Ven conmigo que para mí sería un placer Por un beso que yo quisiera probar Por un beso que tú serías capaz de matar Por un beso tuyo mamá Por un beso tuyo mamá Por un beso que yo quisiera probar Por un beso que tú serías capaz de matar Por un beso tuyo mamá Por un beso tuyo mamá Tú sabes que yo daría lo que fuera por un beso Lo sabes bien, por un beso tú y una más Dicen quién vas, mantilla bebé Dicen la fraternidad En tu vida te va a sonar parecido, ok Bebecita, por un besito tuyo